Formulación orgánica. Primero, ¿te sabes los prefijos o no? Dímelos. Net, eti, et, pro, bud, pen, penta. Epta, octo, octopus, nona, década, un década, do década, ya hasta el final. Vamos a empezar por los ano, que tienen un simple enlace. Metano quiere decir que hay met, un solo carbono. Carbono tiene cuatro enlaces y los cuatro se rellenan con hidrógenos. El metano es un gas con el que tú interactúas todos los días. Es el gas que más aparece en los cuescos o pedos. ¿Por qué? Porque es la forma más simple de expulsar carbono e hidrógeno. Que es mucho resultado de la digestión. Que el resultado es, en forma de gas, es metano. Que es la forma más simple. Etano. Carbono. Este tiene cuatro enlaces. Y se rellenan con hidrógenos. ¿Cómo es la forma esta que me dijiste? Esto sería CH4. Y esto sería C2H6. Propano. Propano. Sus cuatro enlaces. Sus hidrógenos. Entonces se podría escribir C3H8 o, tú me dijiste que había, sería CH3, CH2, CH3, ¿no? Esto sería otra forma de ponerlo. Menos resumida, pero bueno. Esto es demasiado fácil. ¿Qué es un radical? Los radicales terminan en HIL. Por ejemplo, el radical metil es el carbono en el que uno de los enlaces queda libre para unirse con otro. El etil. Tiene dos carbonos. Y se queda un enlace libre. Yo ya cuando me aburro empiezo a poner CH3, guión, y aquí CH3, CH2, guión. Que es mucho más cómodo. Propil. Te voy a engañar, ¿vale? A ver si te das cuenta. No te voy a decir cuándo te voy a engañar, pero te voy a engañar. Propil sería CH3, CH3, CH... Uy, no, esto ha sido un error. ¿Dónde se ponen los radicales? Pues yo puedo formular, por ejemplo, el etil pentano. El radical hay que señalar el carbono que va. Ahora, si pongo el pentano, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y puedo decir... ¿Cómo? ¿Tú lo que vas a hacer a la mano ponerla ahí y le das la vuelta? No, a mí me da igual. Lo hago, empiezo por aquí. Vale, empiezo por aquí. Etil. Voy a poner 2 etil pentano. Eso quiere decir que esto, que el radical está en el 2. Es decir, tendría que poner el radical aquí, etil. CH2, CH3. Y ya uno de los demás. Esto sería CH3, CH2, CH2, CH. Este tiene 1, 2, 3, el H4, CH3. Pues eso sería el 2 etil pentano. ¿Vale? Pues no. ¿Por qué? Porque ya te han explicado que siempre hay que coger la cadena más larga. ¿Sí o no? Te lo han explicado. Y aquí la cadena más larga no es esta. Es esta. Entonces, esto, en la vida, podría ser 2 etil pentano. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Y siempre se empieza a contar por el que esté más cerca. 1, 2, 3. Por aquí estaría el 3. El radical E por aquí estaría el 4. Hay que empezar a contar por aquí. 1, 2, 3. 3. Metil. Hexano. ¿Vale? Te engaña dóbilmente. Y no te has enterado. Porque todavía no lo tiene. Pueden tener más de uno. Por ejemplo, yo podría hacer el 2 etil, 3 metil. Siempre se ponen en orden alfabético. E y M. ¿Vale? 3 etil, 2 metil, heptano. A ver si es posible esto. ¿Será posible o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a empezar por aquí. En el 2, un metil. Y en el 3, un etil. A mí me enseñaron a empezar por la derecha. Pero lo puedes hacer como te dé la gana. Empiezo por el otro lado. 3 etil. 2 metil. Aquí dos cadenas largas. Esta, que tiene 7. Pero esta también. ¿Cuál cojo? ¿Por qué? ¿Cuál cojo? Esta. ¿Por qué? No, tienen 7 las dos. Sí, tienen 7 las dos. Bueno. Más o menos. Hola. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eso sería 3 etil, 2 metil, heptano. Vamos con los senos. ¿Qué tienen los senos de especial? Uno o varios. Pueden tener más de uno. De hecho, nosotros somos unos atrevidos. Y vamos a hacer primero uno con un enlace. Y luego con dos enlaces. Tiero, tiero, tiero. Propeno. ¿Cómo sería el propeno? Son 3. 1, 2 y 3. Un doble enlace. Este tendría 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Da igual poner el número porque el 1 sería aquí y el 2 sería aquí. Pero es que el 2 propeno no puede existir. Se empezaría a contar por aquí. ¿Vale? Venga. 1, 3. Pentadieno. Dieno porque tiene dos enlaces dobles. Y 1, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Un doble enlace en el 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Qué bonito, ¿eh? Y ahora le vamos a meter un radical. 3-metil. 2-buteno. Bueno, voy a ver si esto es posible, ¿vale? No lo sé. Buteno. 1 y 2. Buteno. 3-metil. 1, 2, 3. 2, 3. 3. Este está servido ya. Y este, 3. ¿Está bien o no? ¿Puede ser? No. ¿Por qué? Porque el enlace doble está aquí. Está en medio. Y a igualdad de enlace doble hay que empezar a medir donde está el radical. ¿Vale? Entonces sería 1-metil, no, 2-metil, 2-buteno. No puede ser 3-metil. Empezando por aquí. ¿Vale? Y voy a hacer un par de hinos que son triples enlaces. Qué bonita es la química, ¿eh? ¿A ti no te gusta? Ay, me encanta. Venga. Propino. 1, 2 y 3. Un triple enlace. Si fuera lo mismo que el propeno, no... Sería 1 aquí, este está listo y este aquí. Propino. 2-butino. 1, 2, 3 y 4. 1 y 2. ¿Cómo? ¿Qué da igual por donde lo cojas? Sí. Da igual por donde lo cojas. Es distinto del 1-butino. Porque el 1-butino... Tendría 1 aquí, este ya. Una pregunta. ¿Qué? El 3-butino es el 1-butino. No puede existir el 1-butino. El 3 sí, el 1 no. Digo, el 3 no, el 1 sí. El 3 no existe. Venga, radicales. 2-metil. Vamos a poner... 2, 3-dimetil. A ver si no la voy a liar. 1-4-hepta-di-ino. A ver si es posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3 y 4. Ajá. No puede ser. ¿Por qué? Porque no puedo meter aquí un radical. No puedo. Podría ser, por ejemplo... 3. Y... No. Y 6. Esto sí podría ser. Pero no podría estar colgando de aquí porque entonces no podría hacer más enlaces. Esto te lo van a poner para jorobarte la vida. Te lo digo. Te aviso. Te anuncio. Y si te encuentras a lo mejor lo que te has puesto antes y no se puede hacer, ¿qué pone que no se puede hacer? Que no se puede. Ya está. O yo, como soy yo, metería algo por ahí para que se pudiera hacer. No.